La Comunidad de la Comunidad ¡Gracias! 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 Y para dar inicio con esta energía, para dar inicio oficialmente en esta linda mañana a la flor infantil Esquipulas 2017, vamos a recibir con cálidos aplausos al profesor Eric Estuardo Alvarado Galván, presidente de la directiva magisterial. ¡Que se escuchen los aplausos! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo soy el dragón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es momento de seguir descansando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hora de descansar! ¡Arre, macho! ¡Arre, arre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arre! Atención, niños. El caballero va a liberar a las princesas y tendrá una batalla con el dragón. ¿Quién ganará? Y todos diciendo, ¡caballero, caballero, eso! Y así fue como el caballero venció al poderoso dragón que tenía bajo su mando, a las princesas más hermosas de esta ciudad. ¡Akala, kawahe, inoa! ¡Akapua, mae, ore, itala! ¡Te, pua! ¡Te, pua, maela, hika, mauna! ¡Ike, kuahibi o mauna kea! ¡Te, a! ¡Te, a, maela, hiki la wea! ¡Mala, mala, maela, iwa hineka! ¡Aka, luza! ¡Aka, luza! ¡Aka, luza! ¡Aka, luza, o huesa! ¡Ika, paliga, huot àó! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿A que a la par de Moana? ¡Gracias! ¡Fuerte los aplausos! ¡Prindecitas! que en esta mañana aspiran a Flor Infantil, Esquipulas 2017 y las porras se hacen presente. En estos momentos se hará la entrega de la banda de talento artístico y para ello llamamos a la profesora José Vega. Profesor, cuéntenos quién es la niña que se hace acreedora de la banda talento artístico. ¡Rosa Sofía Guadalupe Murcia! ¡Fuerte los aplausos para Rosita! ¡Primera banda de Flor Infantil 2017! ¿Dónde está la p*** de Rosita? Despedimos a nuestra flor infantil saliente, María José Portillo Solís. ¡Bravo, bravo, bravo! Y despedimos también a nuestra primera... ¡Vamos, la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Y las porras duras 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 duras! ¡Sí, por el amor de Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué calor! ¡No se aguanta, mano! ¡No tengo mi soplador artificial! ¡Atención amigos, bienvenidos! ¡A nombre de Cosajo RL es mi coppe! ¡Claro! ¡A nombre de Magicuenta es mi ahorro! ¡No le entra el zapato! ¡Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas! ¡A seguir disfrutando! ¡Pásensela bien! ¡Pósera, la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Ah, de izquierda, de derecha! ¡Muéstrame el camino que yo voy! ¡Y cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Tú, tú eres el imán y yo soy el metal! ¡Me voy acercando y voy armando el plan! ¡Solo con pensarlo se acelera el pulso! ¡Llegó, Pito! ¡Y en tu vista! Estamos en el salón de clases Y decimos todos ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Muy bien! ¡Qué alegre que amanecieron! ¡Muy bien! ¿Están listos para llenarnos de energía, mis lindos? ¡Sí! Entonces vamos a iniciar Esta mañana cantando esta canción ¡Nos ponemos de pie! ¡Quiero ver tres deditos arriba! Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! ¡Naden, naden! ¡Ya viene el tiburón! ¡Naden, naden! ¡Quién los va a alcanzar! ¡Naden, naden, naden! ¡Naden, que ya viene el tiburón! ¡Naden, naden, naden, naden! ¡Quién los va a alcanzar! Tres pececitos se fueron a nadar Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ven acá No, 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 me regaña mi mamá Naden, naden, ya viene el tiburón Naden, naden, ¿quién los va a alcanzar? Naden, 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 que ya viene el tiburón Naden, 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 ¿quién los va a alcanzar? Un pececito se fue a nadar Solito, solito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ven acá No, 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 me regaña mi mamá Un pececito se fue a nadar Solito, solito se fue al fondo del mar Vino luz Sonreír y cantar Ese hechizo que da la felicidad Del traer dicho al corazón Seré tu hotel guardián Un hueco compañía Toma fuerte en mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que te unas el equipo Vivamos donde tú quieras Al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Ice, Ice, baby Hey Daddy Vanilla Ice Reanimator Let's go Yeah Yeah No VIP Let's kick it Ice, Ice, baby Too long, too long 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 All right, stop Collaborate and listen I suspect the brand new It's something That's a hold of me tightly Fuerte, fuerte los aplausos ¡No! Vámonos Él se está por aquí Recuperemos Dos en la cara La vida me dio Y de pronto contigo La niña Flor Infantil 2016-2017 Y ella es María José Portillo Solís A quien también Le brindamos fuertes aplausos Esta mañana despierto Despierto y recuerdo Qué día soy Y llegó el día Este día que nunca quise que llegara Pues hoy culmina Mi año de reinado Como Flor Infantil Boda de oro 2016-2017 Una linda experiencia Hoy se las quiero compartir Todo comenzó con un sueño El sueño de cada niño Y postar esos hermosos vestidos Y esa corona Que me hacía sentir Muy especial Uno de los momentos Que más disfruté Era vestirme Como toda una reina Con esos hermosos vestidos Que me hacían sentir Como un cuento de algo Chochi Gracias por su esfuerzo Paciencia Desvelo Y dedicación Para la elaboración De cada uno De mis vestidos Que porté Durante mi reinado Que se escuchen fuerte Los aplausos Para María José Portillo Solís Siempre estar bien Gracias a mí Por hacer esto posible Y más que mi maquinista Ser cómplice De cada aventura De nuestro proceso También recuerdo Aquellos momentos En que no tenía Ánimo de enseñar Y hubo una persona Que siempre me animó A seguir adelante Y hacerme ver Para lograr la meta Que era cuestión De esfuerzo Y dedicación A Shea Biaza Muchas gracias Y quiero agradecer Primero A Papito Dios Por haberme permitido Vivir todo esto Y poder llegar Al día de hoy Con bien A mis papitos Guillermo Portillo Y Lorena Solís Por su apoyo Y educación A mis hermanas Por acompañarme En todo momento Y por cuidar de mí En todo mi familia Fuerzo, cariño y apoyo Hoy me despido De todos ustedes Como Flor Infantil Bola de Oro Con mucho orgullo Y sobre todo Agradecimiento El día que fui coronada Para mí Fue como un juego Ya que cada momento Lo disfruté En escuchar mi nombre En la porra Y ver toda esa gente Que me acompañó Me sentí muy emocionada El cariño El cariño de muchas personas Se hacía presente En fin Fueron tantos momentos Hermosos Que viví Durante todo mi reinado Yo, María José Para que a Flor Y seguiré Apoyando Y ayudando Porque para hacerlo No ocupo Una banda Y una columna Sino de un gran corazón A todos ustedes Muchas gracias La directiva Y coordinadores Magisteriales Harán entrega De regalos A María José Portillo Solís Que se escuchen Estos aplausos En la despedida De nuestra Niña Flor Infantil 2016 2017 17 María José Se despide De esta manera Con los aplausos Y el ánimo De cada uno De ustedes A ver ¿Quién es nuestra nueva Flor Infantil? ¡La nueva Flor Infantil! ¡La nueva Flor Infantil! ¡La nueva Flor Infantil! Es Kaylin Lucero Martínez Un consejo Una vez Y tenemos nuevas Niña Flor Infantil Kaylin Lucero Martínez Mejía ¡Fuerte los aplausos! Los aplausos para las princesitas Para cada una de ellas Un agradecimiento especial A los padres de familia Por la dedicación Por el esmero Por la paciencia Y el amor Que daba cada una de ellas Para que este evento Se haga realidad Y sea un éxito Pueblo de Esquipula Brindemos un fuerte aplauso A estas bellas princesas Que en esta mañana Estuvieron participando Y todas las princesitas Merecen estos aplausos El agradecimiento también A la directiva magisterial Quienes Estuvieron a cargo Montar este gran evento En Iscari Así es Un agradecimiento A cada uno de ustedes Por la porra Por el entusiasmo Por la energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!